Mechilo y los meloneros hoy no van a poder explotar las aguas porque lo poquito que tengamos va a ser para sembrar maíz en riego. Y eso es lo que queremos, que venga la Conagua, que nos dé la cara, que Zagarpa se siente y nos diga por qué hasta la fecha no nos ha dado el Procampo, por qué no nos ha dado el programa, por qué no nos ha dado, se lo chingaron en la campaña, ¿acaso? Eso es lo que queremos, que nos dé la cara. A lo mejor van a decir, me hablaron unos compañeros y me decían, la reunión es del PRD y yo les digo, aquí no hay partidos compañeros, aquí están las 14 asociaciones ganaderas, unidos como nunca, unidos como nunca y me da mucho gusto que el presidente de la Unión venga a solidarizarse con los ganaderos de la región, al presidente Atalo, gracias Atalo por estar con nosotros, aquí está Atalo, agua echando vergaso. Y no solo eso, que lo vayan sabiendo de una vez los del gobierno, esto no es, esto es el principio. Aquí también está con nosotros el dirigente de los maestros del SUSPE que dijo, yo me uno a los campesinos, a ver dónde está maestro Noé. Hay que tapar por aquel lado. Y se van a seguir uniendo, aquí está Noé con nosotros, porque es hijo de campesinos también. Y le vamos a invitar a todos, si con esto que estamos haciendo.